¡Hey! ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Bade Canabal y Bigotas y bienvenidos a nuestro canal. Si es la primera vez que nos visitas te recomiendo altamente que le piques al botón de suscribirte ahí abajo, es gratis. Y si ya estás suscrito, entonces pica la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. ¡Yes! El día de hoy les traigo un video bastante interesante, aparentemente para ustedes, ya que me pidieron que lo hiciera. Y es que como lo dice el título, hoy les traigo un Q&A de preguntas que he evadido. ¿Sí? Así como ustedes lo escuchan, supuestamente he evadido varias preguntas y ustedes quieren saber por qué las he evadido. O más bien quieren saber la respuesta a esas preguntas. Entonces, no son muchas y varios me hicieron como que las mismas preguntas. Entonces, pues, vamos a darle. Una de las preguntas que me hicieron más, 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 es ¿por qué terminaste con tu exnovio? Bueno, ¿por qué quieren saber esto? Creo que es muy obvio, es muy lógico. La verdad, yo no quise hacer mucho drama al respecto, mucho escándalo sobre esto, porque todo mundo sabe por qué. Y si no lo saben es porque viven como debajo de una roca o algo así. Y si no viven debajo de una roca y no me siguen desde hace mucho tiempo. Bueno, en palabras cortas y para que ustedes lo entiendan, mi exnovio y yo teníamos como una relación muy pública. Y terminamos porque él me terminó dejando por una niña, literalmente. Y la niña era mi fan, más que su fan. Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó. Por eso terminamos, me puso los cuernos con ella y así. La segunda pregunta que más me hicieron y no entiendo realmente por qué, o bueno, sí entiendo, pero no entiendo como que por qué directamente conmigo, fue ¿qué pasó con Fa? ¿Por qué ya no te llevas con Fa? ¿Cómo fue tu relación con Fa? ¿Por qué ya no se hablan las personas con Fa? Fa esto, fa lo otro. Entonces, yo solamente les voy a hablar como desde el ámbito personal. De primera instancia, ella y yo no éramos amigas, solamente nos hablábamos y así porque éramos parte de la comunidad de Booktube. Después de eso tuvimos unas diferencias porque yo, la verdad, y aquí abiertamente se los digo, me daba mucho celos de Fa porque por ciertas cosas personales y así. Ella lo sabe. Yo, pues, actué arrebatadamente y le dije a ella, la neta, sí, le tengo un chingo de celos. Y a partir de ahí nos dejamos hablar, pero eso fue hace muchísimo tiempo. Después de eso nos volvimos a hablar, pero no nos hicimos de que, amigas, de que, ay, hablemos diario y somos pefis por siempre y así. No, solamente nos tratábamos y ya, punto. Y después, pues, la neta, se los voy a decir así como ya muy al tajo. A mí no me gusta que hablen mal de las personas. Y yo sé y 100% confirmado por muchas personas que estuvieron ahí que ella habló mal del libro de Rai. Lo hizo de una manera muy gacha, la verdad. Y entonces eso a mí no me pareció. Y a partir de ahí, pues, mi relación era de muchos con ella, como que no siguió. Pero, pues, ahorita si la veo y nos vemos, nos saludamos. Bueno, creo que ella me dio un follow de todos lados, no sé por qué. Pero sí, yo no tengo ningún problema con ella. O sea, lo que hizo de que se burló del libro de Rai, la verdad, pues, no fue como directamente contra mí, pero sí fue con una amiga que yo quiero mucho. Y, pues, si yo la veo sin problema, alguna la saludó. O sea, X, eso fue lo que pasó. Ahí está su respuesta. Ya, ¿contentos? Luego, la tercera pregunta que más me hicieron fue, ¿qué pasó en la comunidad de Booktube que se separó y tal? Bueno, yo ya hice un video en mi experiencia con Booktube México, con mi círculo de Booktube, para que no haya problemas. Entonces, si quieren ir a verlo, pues, ahí es. Ustedes deduzcan varias cosas, no es tan difícil. Echamos poquito de coco y listo. Ahí está la respuesta de qué fue lo que pasó con Booktube. Además, les acabo de decir hace unos cuantos segundos, más o menos, qué fue lo que pasó. Otra pregunta que me hicieron mucho y que la verdad me sorprende que me hayan hecho porque no me lo esperaba es, ¿por qué borraste los vlogs o eliminaste o pusiste en privado tus vlogs de tu segundo canal? ¿Por qué ya no sigues haciendo ese tipo de contenido? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, les voy a decir la verdad, mis videos existen. No están eliminados, solamente están en privado. ¿Por qué? La verdad, siento que más que para ustedes esos videos en algún punto llegaron a ser más para mí. Siento también que, pues, yo crecí. Y al yo crecer, pues, ya no tenía tantas actividades tan diferentes o ya no podía darme el lujo de estar grabando 24-7 para un segundo canal. Pasé de estar en prepa y universidad y de poner a hacer muchísimas cosas como yo quisiera o que se diera la oportunidad de que sucedieran más cosas a trabajar en una oficina cinco días a la semana durante nueve horas diarias. Y, pues, qué raro, no, no, eso es muy rutinario. Entonces, yo no me imaginaba haciendo vlogs para ustedes de mí en una oficina. Para nada. No era ni la idea ni algo que me motivara, entonces, pues, no. Y de mis vlogs, antes de tomar la decisión de que no iba a grabarme diario en la oficina, sí tenía planeado volver a hacer videovlogs y diarios. Pero, pues, como que quería empezar de cero, ¿no? O sea, quería que realmente se viera el vlog uno y a partir de ahí, o sea, ¡puff! Para el real. Pero, pues, no sucedió. Y por eso los videos están en los ocultos. Pero déjelos que no tenían nada que ver con video diarios en el segundo canal. No les digo que se suscriban porque, la verdad, no subo nada. Pero ahí existe. Y, pues, sí, la verdad, no sé si voy a volver a poner esos videos en público. Pero de que existen, existen aún los videos. Luego me preguntaron también varias personas algo muy extraño. Y digo que es algo muy extraño porque, básicamente, ya hice un video entero hablando de eso. Me preguntaron que qué onda con mi relación más tóxica. Que si he tenido alguna. Que cómo he salido de ahí. Que si mi relación con mi exnovio fue muy mala. Que cuente mi experiencia. Etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, ¿cómo les digo? Tengo un video, literalmente, completamente y únicamente hablando de eso. Entonces, les voy a dejar el link allá abajo en la cajita feliz para que lo vean. Por si les interesa. Y, por eso, no voy a dar más detalles aquí. Porque ya tengo un video entero hablando solamente de eso. Otra pregunta que me hicieron. Y que creo que ya he contestado anteriormente. Pero, no sé si se los voy a repetir. Que me preguntaron que por qué no saco a mi novio ni en mis fotos, ni en mis videos, ni en mis stories, ni en ningún lado. O sea, que por qué su cara no sale. Porque, pues, si ustedes me siguen ya desde hace tiempo, pues, sabrán que a lo mejor se sale como su boca o sus manos o su espalda. O hice un video donde le cubría la mitad de la cara porque ustedes no lo vieran y así. Y, pues, la respuesta es muy sencilla. Creo que si me siguen desde hace tiempo y si pusieron atención a lo que he venido diciendo durante este video. Mi relación pasada fue muy, muy pública. Y al haberla hecho muy, muy pública, suscitaron este tipo de cosas. Que ustedes estuvieran como súper interesados en qué pasaba, por qué pasaba, cómo pasaba, con quién pasaba. Si estábamos bien, si estábamos mal. ¿Por qué cortamos? ¿Por qué volvíamos? ¿Por qué volvíamos a cortar? ¿Por qué ya no nos hablamos? ¿Por qué no somos amigos? ¿Quién es su nueva novia? ¿Por qué? ¿Cómo es mi relación con ella? ¿Cómo es mi relación con él? Etcétera. Y siento que una relación es de dos. O sea, mi relación con mi novia actualmente es de él y mía. Si ha salido su voz en algunos videos. Si salió una vez, salió una vez en cámara. Le costó muchísimo trabajo. Pero él no es una persona a la que le interese ser conocido públicamente. No es una persona a la que le interesa que las personas como ustedes, o bueno, o sea, no directamente ustedes, sino que personas que no lo conocen personalmente lo sigan. Es una persona como muy privada en ese aspecto. Y me encanta porque eso creo yo que ha sido como clave, clave del éxito en nuestra relación también. O sea, de hecho, si ustedes se dan cuenta, últimamente es como que youtubers sufren mucho por haber hecho una relación tan, tan pública. Porque incluso luego hasta hacen canales juntos y cuentas de Twitter y de Instagram juntos. Y luego rompen y todo se va a la goma. Y pues no está chido porque ya todo el mundo era como ¡Ay, no! Y la gente sufre y se creen con el derecho de opinar en las relaciones y pues no está chido. Entonces, pues mi novio y tenemos una relación muy privada. Está muy bonita. Ya llevamos dos años y medio, nos amamos mucho y son muy felices. Entonces, eso creo yo que si yo les importo y me quieren es lo único que les debe de importar también a ustedes. Que son muy felices y que lo quieren y me quieren mucho. Y así. Otra pregunta que me hicieron, bueno, son muchas en realidad. Más que nada eran de que ¿por qué no me hablo con mi exnovio? O si no hablo con mi exnovio, de ¿por qué no me llevo con su novia? O si me llevo con su novia, de ¿cómo es mi relación con ellos? Y nos seguimos hablando. Que ¿por qué no simplemente arreglé las cosas con él en vez de hacer un video explicando lo que me había pasado, etcétera, etcétera? Y bueno, como son preguntas que ustedes creen que he evadido y repitieron muchísimo, yo se las voy a contestar. Actualmente él y yo no somos amigos, no somos compañeros, no somos nada. O sea, somos conocidos y yo me lo llego a topar, que me lo he llegado a topar en algunos eventos. Lo saludo como la persona educada que soy y hasta ahí. Con su novia no tengo ningún tipo de relación así cero. Y así, entonces pues mi relación tanto con ella como con él es nula. ¿Por qué no arreglar las cosas con él? Porque no me interesa arreglar nada con él actualmente. Así es la vida, así son las cosas. Y pues ya, no sé qué más quieren saber. Ahí están sus dudas aclaradas. Luego hubo una pregunta que me hicieron como tres personas, que me sacó mucho de onda también. Yo no sabía que me había evadido ese tipo de preguntas, pero me preguntaron que qué pasó conmigo y con Chano. Y que si alguna vez tuve problemas con su novia. Y pues conmigo y con Chano nunca pasó nada. Éramos, ahorita ya no tanto, pero éramos muy buenos amigos. Me caía, me sigue cayendo muy muy bien. Es una persona súper cagada, súper divertida, con la que te puedes pasar riendo horas. Y es muy como ustedes lo veían en sus videos o como lo ven en Twitter y en Instagram. Así es 100% fiel a esa persona, o sea, no es ningún personaje. Y hasta la fecha me sigue cayendo muy bien, aunque ya no hablamos tanto como antes. Y con su novia, pues no lo tengo ningún problema. La llegué a conocer una vez en una film de Guadalajara. Nos presentaron, nos saludamos. Se me es una niña físicamente muy bonita. No puedo hablar de cómo ella es porque no la traté nada, me la presentaron y ya. Pero creo que es buena onda. No sé. O sea, digo, pues anda con Chano. Entonces yo creo que son buena onda juntos y así. Y ya, eso fue todo lo que pasó. Pero pues ya, éramos amigos. Somos amigos. Bueno, ya no tanto como antes, pero somos amigos. Y ya. Y la última pregunta que me hicieron también varias veces fue... ¿Alguna vez llegaste a pensar en dejar de hacer videos? Sí. Sí lo pensé muchas veces. Como se los he dicho muchas veces también a ustedes. Yo no vivo de YouTube. Yo tengo trabajos. No tengo uno, tengo varios trabajos. Y, o sea, YouTube económicamente a mí no me deja absolutamente nada. Si yo hago esto es porque me gusta. Porque lo inicié hace siete años sin siquiera pensar que esto en algún momento podría llegar a ser un negocio. No para mí, pero para los demás sí. Sin llegar a pensar en lo que podría llegarse a convertir esta plataforma. Entonces, cuando pues yo crezco y crece YouTube y crece todo esto, me voy dando cuenta de que tal vez yo no soy como contenido que se consuma con tanta frecuencia en YouTube como la de otros canales. Dígase, no sé, Yuya Kaeli, todos los teams que se hacen, cada YouTuber nuevo extraño que sale y así. Pues la verdad sí te desanimas mucho y luego dices, bueno, o sea, yo le echo muchas ganas a mis videos, yo le echo muchas ganas a mi visión, yo subo siempre y así. Y de repente la gente deja de verte o se enoja contigo y te reclama cosas que no van, te pide videos que no ven, etc. Pues sí desanima bastante. Entonces yo pensaba ya dejar de ver, digo, de ver de hacer YouTube. Pero al final decidí que no porque es algo que me llena mucho y que me hace muy feliz. Entonces, pues aquí sigo y aquí seguiré por siempre. Obviamente espero algún día llegar al millón de suscriptores. Entonces, claro que sí no les voy a mentir. Cualquiera que llegue a YouTube y diga que no le interesa ser más conocido es mentida. Pero, pues sí. Entonces, esas son las preguntas que más he evadido, según ustedes. Y así, si quieren un video de más preguntas y respuestas, obviamente que no he evadido, pero si quieren más preguntas y respuestas que no haya hecho en algún otro video ya, o sea, que sean preguntas nuevas e interesantes, déjenmelas allá abajo en los comentarios. Y dependiendo de cuántas me dejen y todo eso, vemos si hacemos el video o no. No olviden darle like al video para saber si les gustó. Obviamente compartir para que esta comunidad crezca un poco más. Y hablando de que crezca un poco más, no olviden suscribirse. Y ya. Todas mis redes sociales están allá abajo en la cajita feliz. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!